¿Tu nombre? El teaser trailer, o sea que es teaser El teaser sabes que es uno más pequeño Luego vendrá el más grande Pablo, espera, problemas técnicos Se me está acabando la batalla Vale, Hermen tiene problemas técnicos El halcón no te va a la hipervelocidad Arreglado Arreglado Yo tengo ahí el mío Se ve aquí Pero no tengo las pilas puestas Está ahí el de Kylo ¿Qué pilas? ¿Qué pilas? Crystal Kyber ¿Estás con el cursor en el play? Sí, sí, en el play Una, dos Buah, esa guitarra ahí Ese rollo cañero Lo estaba pensando Es un poco Fast Furious en el espacio Sí, la carrerita de vainas Y toque entero de las naves En plan Carrera de vainas a lo lesbio Voy a pilot Best in the galaxy Hey, kid I'm putting together a crew You in? That's yes I might be the only person Who knows What you really are What's that? Get ready Thought we were in trouble there for a second But it's fun We're fine Bueno, 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 bueno Un montón de cosas, ¿no? Vamos a ver Sí O sea, yo a mí El tráiler me da Yo tengo que decir una cosa Yo todo lo que tiene que ver Con el spin-off de Han Solo Siempre me ha dado muy buen rollo O sea, leía por ahí gente que decía No, pues ¿por qué ¿Por qué nos vas a explicar la vida de Han Solo? Y tal Y digo, joder Si es de los más interesantes O sea, me parece de los más interesantes Para hacer un spin-off Es de los personajes sin duda Que yo creo que más chicha Se le puede sacar un spin-off El que más historias tiene que contar, ¿no? Además se le ve como un personaje Que ya está curtido en batalla, ¿no? Y todas esas historietas El saber algunas Desde luego yo creo que Todos los que hemos visto Star Wars Y nos gusta Han Solo Es una de las cosas más Que más llevamos dentro, ¿no? El ver eso en vivo Que nos lo hemos imaginado mil veces Pero... Claro, claro O sea, el cómo se ha forjado Este contrabandista Este pirata Es que a mí personalmente Un aspecto que me encanta de Star Wars Es Pues todo lo relacionado con lo sucio La chatarra Los bajos fondos Que de hecho Eso es Star Wars original No es tanto la... Sí, sí Como el mundo El mundo de lo que sería de la calle ¿No? De Star Wars, por así decirlo Exacto La cantina de Enkorgi De Mos Eisley En Una Nueva Esperanza Las incluso Los Ugnauts Que son estos bichitos De la ciudad de Bespin En el Imperio Contraataca Con la chatarra Sí, sí, sí Tal cual Todo ese mundillo Como ese submundillo Así De barrios bajos De Star Wars Y la verdad que es algo Que siempre se ha visto de fondo Y nunca se ha visto en primer plano Bueno Y mola Bueno, a ver No se ha visto de manera Por así decirlo Explícita No se ha basado nada Que no ha protagonizado la trama Digamos Que no ha habido a lo mejor Justo Pero es eso Me recuerda también a Bueno, por supuesto Luego Retorno de Jay Yabalhat Todos esos antros O sea, sitio de antros Y callejones Y me recuerda mucho Rogue One Que a los dos nos encantó Y a mí me recuerda mucho A Cassian Andor A esos pasillos En los que está el principio En el que se carga Sí, a esa escena Sí, donde se carga Al informante Justo Esa escena De esa especie de mercado O lo que fuera eso Que está ahí en medio de la galaxia Que además Como que es muy creíble Es como me creo Que si hubiera un montón de planetas Un montón de galaxias Se formaran esta especie de cosas Porque yo creo que sería Lo normal, ¿no? O sea, todo tendría que llegar Como a un Claro Y que sería peligroso O sea, es como Las barriadas de Nueva York O de cualquier ciudad Ultra tocha Pero claro De la galaxia, ¿no? O sea, te puedes encontrar Cualquier cosa A mí Justo, justo A mí eso me flipa Y yo, no sé tú Pero yo todo lo que hemos ido viendo De la película de Han Solo Me ha ido dando Muy buena espina El tráiler me lo confirma Que creo que van a saber Enfocarlo muy bien O sea Pues ahí es donde No estoy de acuerdo Claro Yo vi el tráiler de Star Wars 8 Vi el tráiler de todas las de Star Wars Y yo siempre iba con la esperanza De decir, vale Esto es un mercado Ha evolucionado Y hay que abrazar el cambio En el sentido de que Ahora te vas a encontrar cosas Como hemos podido ver en la 7 Que están esos gags Disney Esa especie de cosas Que al que es más clásico Le pueden no gustar y tal Pero oye Hay que abrazar el cambio Hay que ver las cosas, ¿no? Pero hay una delgada línea Entre lo que sería para mí Abrazar el cambio Y lo que es lo que han hecho en la 8 Que prácticamente Yo no lo etiquetaría como una película Me estoy poniendo un poco hater Pero es cierto, ¿no? Entonces, a mí lo que me da miedo Es eso Lo que me da miedo es eso Porque veo una base buenísima Veo lo que sacan en el trailer Y digo, vale Estoy viendo ya Mucha cosa de acción De palancas Acción Guitarra Tal Vale Está de puta madre Pero acompáñamelo por favor Con algo de historia Porque si no Eso es lo que me da miedo Te interesa Pero bueno Que es que aunque no te interesara Como ves Han Solo Algo que a lo mejor no está conectado A la trama principal Sí por el personaje Pero me refiero Que no hemos visto casi ninguna historia De Han Solo Más allá de lo de Java Que queda bastante resuelto El hecho de contarlo bien De que puedes meter cosas Pero contarlo bien Contar una historia Los spin-offs a mí Lo que me encanta Es que se están basando En lo que es la época De la trilogía original Y a nivel visual Ya eso me encanta Además El diseñador de producción De Han Solo Es Nate Lamont Que fue diseñador de producción Junto a Doug Chang De Rogue One Ya que el diseñador de producción Sea Una de las cabezas De Rogue One Ya me parece brutal Esos vehículos desvencijados Sucios De estar talados Esa especie de carreras En las calles de Corellia Que seguramente sea Corellia Que es su planeta natal A mí toda esa estética Ya me encanta Entonces ya Sí, sí En cuanto a estética El trailer es impecable O sea Y además es algo que pega Que en ningún momento dices Estoy viendo algo Que no me lo creo O no tal Al revés O sea Perfectamente estás diciendo Vale, me creo que Han Solo Venga de este sitio Y O sea Estás metido Estás perfectamente metido Y dices Vale, sí Sí, es Han Solo Y es su planeta Y es el mundillo No me lo creo A mí me descoloca personalmente mucho Pero esto es personal Y es una tontería Pues sí que es verdad Que a Emilia Clarke Es la madre de los dragones Entonces va a costar muchísimo Bueno A mí me va a costar muchísimo Meterla en otro papel Que luego a lo mejor la bebe Me lo creo Pero de primera Sí que a mí me choca Me choca mucho Que hace el personaje de Kira Que de hecho Kira es como Al principio se iba a llamar rey Y entonces han reciclado Ahí un poco el nombre Y a ver También es verdad Que con estos packs de Legos Que habían sacado Y tal Pues ya habíamos Ya habíamos echado un vistazo Un poco a algunas cositas De los personajes Por ejemplo El trailer no se ve Pero sabemos que habrá Una especie de hienas albinas Que son como los En las cajas de Lego Se llaman los Corellian Hound ¿No? Como los perros corellanos Esa playa que sale Bueno una playa Es como un planeta de arena Eso es Fuerteventura Eso es mi tierra Eso es Canaria Justo Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Además es que No sé por qué Representa un poco también A Solo Ese tipo de No sé por qué Ese tipo de ambientación Me representa mucho Lo que No sé cómo decirte Lo es complicado Pero representa un poco Lo que es el interior Del personaje para mí Es que Es como Como que todo pega con eso Claro A ver La historia Vamos a ver la historia De un pícaro De un bribón De un superviviente Con 18 años Había como una especie De nube de ideas Que muchos de los fans Pues ya teníamos en la cabeza Y algunas se van a cumplir Según el tráiler Y otras no Por ejemplo El Han Solo Que se alista en el imperio Es una cosa Que ya habíamos visto antes Concretamente Sí Lo que has planteado En tu artículo Me encanta Lo que dices tú En plan de ¿Por qué se alista? ¿Por necesidad de sobrevivir? ¿O porque de verdad Quiere alistarse? Eso va a estar guay Eso va a estar divertido Yo por lo que veo en el tráiler O sea Se ve una cierta estructura No realmente Se ve que Pues eso Que el tío la lía Le echan de la academia Entonces probablemente Le veamos primero Ingresar en la academia A lo mejor A lo mejor Le veremos liarla Y cómo Luego vuelve a estar En la mierda ¿No? Quizá No lo sé Ahí habría que verlo Pero Pero sí que eso De que Han Solo Pertenezca al imperio En teoría Y esto sale En un cómic Que está muy bien Que se llama Chewbacca Como Han Solo Siendo del imperio Salva a Chewie De ser esclavo En las minas de Kessel Entonces Que ahí estará La deuda La deuda de vida Exacto Entonces A ver Lo que pasa es que Me ha descolocado un poco Porque en el tráiler Ya Chewie y Han Ya tienen una relación Muy avanzada Entonces claro Yo siempre pensaba Que veríamos en Chewie y Han Recién conocidos Y o bien te lo cuentan Al principio de la película Y luego ya avanza Lo suficiente Como para que tengan confianza O bien Pues tienen El salto Claro El salto también Que planteas tú Yo creo que también Puede ser clave ahí Yo creo que Sí O hay una cosa ahí Que no se han explicado Muy bien O lo que dices tú Lo más probable Es que hay un salto Porque es que si no No se entiende Porque al principio Porque es que se ve En el tráiler Que al principio Como que no aparece Chewbacca Ni nada Y de repente Luego ya está con él Y ya como que Tienen la relación establecida Que por cierto Sí que por cierto Hay una cosa también Ya comentando ya Cosas más concretitas Este momento en el que sale Chewb y tal Que dice el personaje De Tobias Beck De este ¿no? De Woody Harrison Dice lo de Lo de que está reuniendo Una tripulación y tal A mí Quiero decir Yo en general El tráiler ya te digo Yo lo voy a defender Ahora nos Nos pegaremos En las cosas En las que A ti no te ha gustado A mí me ha gustado bastante Pero Pero ese tema De voy a reunir Una tripulación Me parece que está Muy manido ya Quiero decir Ya me lo sé O sea Si me vas a contar El reunir a un grupo Es que es como Rowan O sea Reunimos a un grupo Está el bicho El robot Y los humanos Todos variados Y tal Y cada uno con una función Parece como un juego de rol ¿No? Vamos a reunir El equipo De personajes Y tal Eso Mola Y soluciona mucho Pero cuando lo he escuchado Ha sido como otra vez Y entonces me pones El plano de uno El bicho de cuatro brazos La chica está negra Lando Woody por otro lado Y el Y no sé quién más había Che salía Salía un bicho Creo El bicho de cuatro brazos Y tal Y luego el robot Entonces es como Ya tienes el grupito Y tal Eso me parece tan manido Que es como Joder Otra vez eso no Pues me vas a matar Porque a mí es justo Lo que más Me ha llamado Sí Porque es que yo lo que te digo O sea En el trailer lo que veo es Que espero que sea Solo en el trailer Como mucho Mucho rollo Como en la 8 Que no quiero sacar la 8 ¿Vale? Pero es ese Eso fácil Para el espectador Medio El Venga Ponemos una aceleración Ahí en primer plano Que eso en 3D Va a quedar súper chulo Ponemos de repente Luces Tal Música Que la música A mí me gusta mucho La música que salía en el trailer Pero como que lo veo Todo muy Artificial Muy Lo que te digo Que si va a ser un bombardeo De esto constante Como fue la 8 Es lo que a mí me da miedo De este trailer Que el trailer en sí Aparte no me ha gustado Por otros detalles Pero lo que Lo que menos me ha gustado Del trailer es eso ¿No? El decir Está genial hacer un trailer explosivo Y lo tienes que hacer Porque lo que decimos El mercado del cine Está así Funciona de esta manera Hay que reclamar así Al público Pero que eso Sea un exceso Eso es lo que a mí Me da más Y lo que más me ha gustado Al revés Es lo contrario Y a mí Woody Harrelson Además me gusta bastante Que es un actor Bastante polivalente Aunque le suelen encorsetar En papeles muy de comedia A mí personalmente Me gusta Pero bueno Es que tiene una personalidad Y un perfil Que a mí me recuerda El tipo de Que luego no tendrá Nada que ver Pero el tipo de personaje Que hace al de Benicio del Toro Son personajes de los que No sabemos nada Excepto de Lando Pero el propio Lando Es muy traicionero Entonces puede que en un momento dado Sea villano Luego no Entonces el resto de personajes Quiero que me sorprendan Un poco como Yo creo que lo hacen muy bien Por ejemplo en Piratas del Caribe 3 Que no sabes ya al final Quién está con quién Will está contra Jack Y ya contra Debbie Jones Y Debbie Jones Contra Barbosa Ese tipo de relaciones Que no sabes por dónde van a salir A mí me molaría Que hubiese algo de esto Y luego lo que dices De que el trailer Sea muy explosivo Yo como escenas de acción Veo la carrera esta Por los callejones Que me parece Que puede ser brutal Porque tiene una cosa Parece que son Camaros ¿No? Coches de estos viejos Sí, sí Lo que hemos dicho Como del barrio Todo muy de... Como setenteros Ochenteros ¿No? Yo no sé ubicarte exactamente Esos coches Pero un poco American Graffiti ¿No? Para mí es súper exagerado Lo que está O sea, quiero decir Yo veo una historia Y yo veo entre el spot Y el trailer Yo he construido ya O sea, bueno Lo han construido ellos Quiero decir Una historia que digo Contra Puede tener Vea un personaje Que va a tener giros Que va a tener un pasado Que va a ser un gamberro Con encanto Además, te digo una cosa Bueno, ahora hablamos Si quieres el actor Pero espera La tercera línea de acción Que he visto en el trailer Es esta especie de tren De monorraíl Que va por las montañas nevadas Sí Que es curioso Porque si te fijas Hay un momento Que me encanta En ese planeta desértico Rodado en Fuerteventura Que hay un plano De western total Es exagerado Pero es brutal A mí me ha encantado Que es el desenfundando Su DL-44 Sí, sí, sí De estos pavos Para desenfundar Y cargarte ahí Claro Este rollo western Star Wars es eso Star Wars tiene muchísimo De western Entonces, ese momento Con esa especie de tribu Que me recuerda también Un poco Caballeros de Ren Tusken Rai Los moradores de las arenas Estos tipos de personajes Como Que han cogido chatarra Y se la han puesto encima ¿No? O los guerrilleros De So Guerrera ¿No? En Rogue One Sí, sí, sí Es el estilo De nuevo es una fórmula Que ya conocemos Y que está guay ¿No? Pero te iba a decir que Claro Los vemos ahí en la playa Con arena Y luego a ese mismo bicho Como el jefe de esa tribu Que es una especie también Como de medio samurái ¿No? Lo vemos pelear también En el tren En las montañas nevadas Entonces, no sé si es que El mismo planeta Tiene esos ecosistemas distintos Sí, nieve y arena Y tal Sí, sí Entonces, no sé si sería Corelia A mí lo que me da mucha esperanza Que hemos estado hablando Un poquito del reparto y tal Pero sí que es verdad El director de Ron Howard Y antes me lo has dicho tú Que... Bueno, lo has puesto en Instagram Perdona Lo has puesto en la Instastory Hablando de Ron Howard Y la verdad que es un tío Que tiene peliculones Pero películas muy muy buenas Y que además Tienen dos cosas Las películas de Ron Howard Tienen dos cosas para mí Que son esenciales El hecho de que Son películas que son muy distintas A la tónica general Y que además entre ellas mismas Se diferencian Es decir No solo son distintas A la tónica general Sino que Las películas del propio director Tú te ves Willow Y te ves una mente maravillosa Que las dos son de él Por ejemplo Y la diferencia es abismal O sea, estás viendo Dos mundos Y dos formas de narrar una historia Totalmente distintas Y a mí eso sí que me gusta Porque por ejemplo Willow es una película Que podemos discutir Que es más Es una peli rara Es como cutrilla Y tal Que tiene su encanto Entiéndeme Entiéndeme lo de cutrilla Que en Willow estaba En Willow está ya Perdona Warwick Davis Que es el Sí, el enanito El enanito que sale En todas las películas de Star Wars De una forma u otra Siempre sale Lo cual es encantador Lo que pasa es Claro, aquí entra la historia De que Estaban antes estos dos Phil Lord y el otro No recuerdo el nombre Miller Ahora quiero decir yo Una cosa de eso Chris Miller y Phil Lord Que venían de Lego De lluvia de albóndigas De películas muy divertidas Y que los tíos Los tipos se les ve Con gracia Con un humor así Muy preciso Pero claro Cuando en junio Abandona la producción Con esas diferencias creativas ¿No? Que creo que tú Querías comentar algo ahora Sí, ahora te comento Es verdad que ¿Cómo haces para una producción Tan avanzada Que venga otro director? O sea, Ron Howard Yo creo Que el papel que ha tenido Que cumplir aquí Es de Recopilador Compactador Y de alguien Que da sentido A algo ya existente ¿No? En plan De voy a coger esto Y voy a Darle un sentido Enfocarlo de esta manera Y te digo una cosa Lo que es clave Es la sala de montaje Que el montador En los primeros meses También se cambió Hay muchas películas Que han salido ahora Que yo creo que de hecho Seguramente en la base Eran muy buenas Y se han ido A la porra por el montaje Bueno, al revés también O al revés O al revés O al revés Pero por ejemplo La de ¿Cómo se llama? La de Escuadrón Suicida Es una peli que se ve Que está mal montada Por ejemplo Es la importancia del montaje Pero ya que pones ese ejemplo Perdona Escuadrón Suicida Luego hubo reshoots Hubo Sí, sí, sí Luego No sé exactamente Cómo fue Pero vamos Como que les parecía Demasiado oscura Entonces la niñaron Un poco más Que es lo que Lo que yo espero Que aquí se haya producido El efecto contrario Porque Justo Pues mira Justo te iba a comentar Claro Ahora te digo Espero que estos dos Estuviesen haciendo algo Muy de coña Muy ligerito Y que Espero que Disney En esta ocasión Y no como en los últimos Jedi Haya dicho No, no, no Oye, espera Los spin-off Están dedicados más A fans de toda la vida O a un público más adulto No es como los episodios Que todos Los podemos ver Y no es ninguna ofensa Que son más para todos los públicos Y para los niños Sí, o sea Lo que te iba a comentar justo Es que el propio actor El Alden Erenreich Creo que es Erenreich Sí El mismo Todo esto son rumores Pero que parece que tienen sentido Porque hay hasta fuentes directas Y hablan de que el propio actor No está nada conforme No estaba nada conforme Con el tono cómico Que tomaba la película Porque no tenía nada que ver Con el personaje El mismo Fue una de las cosas Que es un rumor Pero que fue una de las razones Por las que probablemente A estos directores Se les apartaran de la producción Sí que es verdad Que se escuchaban cosas por ahí Y entre otras Se decía Que el Erenreich Este Como que no sabía actuar Y entonces tenía que tener un coach Porque no No actuaba bien Yo te digo una cosa Yo También lo tengo Tener sus coach En rodaje Para A veces por algo específico Porque tienes que poner Un acento concreto O lo que sea O lo que sea Pero bueno Eso está por ahí Yo si te digo una cosa Centrando un poquito Si quieres La atención En el actor En el Alden este En Alden Vamos a llamarlo Alden Porque si no Alden Erenreich Yo tengo mis dudas Es decir Yo quiero ir despejado Esto que luego la gente dice No es que No te gustó tal peli Porque ibas ya acondicionado No En mi no es verdad Yo voy bastante virgen A ver pelis de Star Wars Y yo con él Voy sin ningún tipo De prejuicio Entonces No tengo claro En el trailer Me he fijado Que tiene unos Par de gestitos Muy Harrison Ford Y que el tío Tiene un aire a Harrison Ford Me parece correcto Pero Si si correcto Pero que no dices Oh dios mio No digo Oh dios mio Tal No Entonces estoy Bueno Estoy Ya te digo En blanco A ver que pasa Si si Ni en acuerdo Ni en desacuerdo Ahí Puesto Justo Si 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 La misma sensación Se me queda a mi Desde luego Y luego lo que dices tu Si que hay un par de gestitos Que es como Vale esto está Totalmente preparado Cuando está Cuando está en el En el speeder este Y mira hacia atrás Y sonríe A mi esa parte Todo eso Es que joder El concepto mola Tío Un joven Han Solo Pues eso Con su novia Con su novieta De entonces Y siendo pues Un Un denisuko Del espacio Claro Es que Es verdad Es verdad Es verdad Me encanta Esas referencias De época Me flipan Hubo una En los últimos jedi Que era la del casino Este personaje Con la flor esta roja Aquí y tal Pero que se quedó En algo anecdótico Aquí yo creo Que no será anecdótico Sino que se van a sumergir En ese tipo de historia Y tipo de personajes Solo que el contexto Esperemos que si Si la idea La idea en bruto Está muy bien Si es que la idea en bruto Si en eso estamos de acuerdo Pero tú ¿Qué problema tienes? ¿Qué problema tienes? Venga va Suéltalo ¿Qué te pasa? El problema lo tengo Con que Hemos visto lo que han hecho Con la anterior película Y a mi no me extraña Vamos es que no me parece Nada descabellado Que lo vuelvan a hacer Porque es hacia donde Lo quieren dirigir Y luego encima Quieren poner a Al Ryan De director de otras películas Bueno pero tú no crees Perdona Pero tú no crees Que los spin-offs Se los están tomando De otra manera Totalmente diferente Porque yo es lo que creo A ver lo que hacen Puede ser Puede ser que estén tomando Sabía perfectamente Decir oye mira La saga nueva La sacamos más Para que sea el boomazo Y esto lo vamos a centrar más En algo serio Que a lo mejor no capta Tanto la atención Del público Masa De ir a ver una película Familiar normal Y aprovechan para explotar Más esto Habrá que verlo Todo esto Como digo Habrá que verlo Yo el trailer La sensación que me deja A lo mejor un poquito afectado Por la anterior película Es verdad Pero no por ello Quita que sea menos verdad Vamos O sea que sea menos cierta A esta influencia Me refiero Yo la sensación que tengo Y lo que he visto En el trailer es Esto puede ser Una película En la cual Todo esto que has contado De Han Solo Se desarrolle perfecto O puede ser una película Que metemos a Han Solo ahí Y empezamos a dar golpes De efecto con Carreras que están muy chulas Pero que al final No conectan con la historia Aceleraciones Acción Que entiéndeme Que la acción La acción no está mal Sino El hecho de que Lo que yo he visto es Efectismo Que puede ir muy Sí Justo efectismo Esa es la palabra O sea si hasta el director O sea perdona Si hasta el actor Se ha quejado A qué puntos lo habrán llevado Que a lo mejor Luego lo han arreglado todo Pero es lo que dices tú El montaje ya estaba hecho En su mayoría O sea que Pinta mal Pinta mal O sea para mí Pinta mal Yo creo que hay muchas razones Para ser escéptico Y para que pinte mal Ahora bien Yo confío Confío sobre todo En lo que hemos dicho antes En el criterio de Ron Howard La mente Sí Ron Howard Sí Claro La mente que está detrás De todo esto En este momento El responsable Es Ron Howard Por supuesto Eso sí Por supuesto Supervisado Por eso Por los productores ejecutivos Pues vale Muy bien Pero si Ron Howard En su cabeza Ha logrado Construir esa visión general Esa remodelación Y ha conseguido Reciclar Lo que ya había A algo Chulo Pues ya está No hay más que hablar Y los reshoots Que ha habido La gente dice Ah los reshoots A cuatro meses De estrenar Ya hay reshoots Es verdad Que es un poco preocupante Pero No tanto Porque Ron Howard Y esto lo recuerdo La escena que a todos También tuvo reshoots Claro Y la escena que a todos Nos gusta tanto De Darth Vader Siendo un badass Al final Eso forma parte De los reshoots Según se dijo Entonces Cuidado Porque a lo mejor Los reshoots Lejos de ser un problema Son precisamente Una muestra De que Oye Estamos mejorando esto Hemos tenido Buenas ideas Que vamos a incorporar Y vamos a mejorar Esta película Queremos hacerla más seria Justo Exacto Sí puede ser Yo lo creo así Ese plano famoso Que es la imagen Que todo el mundo Ha reproducido Que es Chewbacca Poniéndole la mano Por encima En plan Compañeros Ese Chewbacca No sé por qué Me parecía un tío disfrazado Y sí claro Joder Es un puto tío disfrazado Pero Entiéndeme Luego ya cuando lo he visto En el trailer De frente Como que lo han querido hacer Joven Como con menos pelo Y tal Y es como que se ve más Que lleva algo encima Como más es mirriado Y dices tú Pero vamos a ver No tiene que ser O sea Me pasa solo en ese plano Luego cuando se ve de frente En el trailer largo En el teaser No me pasa Pero en ese Digo Pero vamos a ver Si ya vimos a Chewbacca En el episodio 3 En la venganza de los Sith Y ya era En la mole que es Si Chewbacca tiene como 400 años O sea Quiero decir Sí, sí, sí No va a cambiar mucho No hacía falta Juvenizarlo Rejuvenecerlo Sí Exacto Y luego otra cosa también Yo espero que en esta peli No haya ni Sables Láser Ni Jedi Ni nada Es más Yo espero que ni salga Darth Vader Ni nada de esto Porque ya seguro que hay gente Y es totalmente respetable No, pues saldrá Darth Vader Saldrá el emperador Vamos Yo creo que en Rogue One Vale porque es un asunto Importantísimo Para el contexto político Para el imperio Claro Pero aquí estamos hablando De un don nadie Que es un chaval Que está por ahí Y que la empieza a liar Y no es No es absolutamente nadie Importante Lo será luego Como mucho Como mucho Si sacaran algo de eso Lo tendrían que hacer En un momentito Y tendría que ser Como algo muy residual Y muy A lo mejor Oye Pues para ponerlo ahí de fondo Que aún así Tampoco me parecería bien Pero me refiero Que si lo hicieran Para que no quedara mal Tendrían que dejar Tendría que ser Un pequeño detalle Tendría que ser un matiz Si de verdad Lo que dices tú Si de verdad Se pusiera en la trama central Quedaría raro Quedaría muy raro Quedaría súper forzado De decir ¿Qué haces tú aquí? No No tiene ningún sentido Yo por mí Lo que sí puede estar bien Es si hay un cameo En un momento dado Que esté muy bien traído Pero que sea un cameo Un detalle A lo mejor Justo un matiz Un detallito Que digas Oye mira Pues ponemos esto Porque sabemos que os gusta Y no queda mal Y bajo mi punto de vista Claro Quien sí tendría que salir Por una cuestión De norma de oro De Star Wars Es C3PO y R2D2 Tienen que salir No, no Puede Puede que salga Puede que salga No hay películas Sin R2D2 Y C3PO Por una cuestión Otra salen Entonces aquí es verdad Que está más cogido Con pinzas En Rogue One En Rogue One Cuando salían Claro que salen Correcto Y Lando Lando Calrissian ¿Qué te parece? A ver A mí Lando Claro El papel que tiene El Imperio Contraataca Pues un papel antipático Lógicamente Es alguien que no te acaba De gustar Porque Pues hombre Por cuestiones evidentes Porque luego sí Luego se redime Pero ha traicionado A los héroes ¿No? Sí, sí, sí Ese saludo También empatizas ¿No? De decir Joder Es un tío Que es como Han Es un tío Que no Para él no existe El bien y el mal Para él existe El sobrevivir ¿No? Y se ha montado A esta colonia Y de repente Llega Darth Vader ¿Y qué haces? Claro Y a Han encima Que te choló la nave En una partida de cartas No me acuerdo Cómo se llamaba el juego El Shabak O sea que Al final También empatizas Y luego además Pues hace como solo No sé De repente Le entra el decir Coño El heroísmo Llevo El heroísmo A mí me gusta Porque aparte del heroísmo Es como Llevo siendo un bandarra Toda mi vida Vamos a ser responsables Por una vez Coño Vamos a ayudar En una causa Que nos pertenece a todos ¿No? Y ese movimiento Está muy bien Entonces Lando Yo creo que será Muy análogo a Han Solo Será como decía Leia Otro sinvergüenza Otro sinvergüenza Como solo Claro Es que eso es lo chulo O sea yo quiero Que entre ellos O sea Que esto es lo Esta es una de las razones Por la que decía antes Que a mí me parece Que la peli tiene mucho Mucha chicha O sea Si vemos a Lando ya Pues como Will Turner Y Jack Sparrow Por ponerte un ejemplo Sí Es muy buena analogía Claro Pero puteándose mutuamente Y tal Y hay un detalle también Tirando de trilogía original Porque si algo hizo bien También Gareth Edwards Con Rogue One Fue pues Que se nota que Además de fans Se ha sentado a ver La trilogía original Y hacer lo que no hizo George Lucas Con las precuelas Que es Hilar todo muy bien Y que sea todo muy compacto O sea El montaje O sea Perdona el montaje No Sino el Como está Rogue One Ahí en ese Es que vamos Contextualizado Es que es todo perfecto Además Le da una vuelta A algo que se hace En la trilogía original Que siempre se ha dicho De coña Cuando estás viendo La peli infamita O que sea Que es lo de Vaya mierda La estrella de la muerte Tan grande Y tiene ahí una cosa Que le metes un bombazo Y se rompe Le da hasta una vuelta Que queda bien Queda muy bien Joder Es coherente Me gusta Me gusta lo que han añadido Me encanta Era intencional Pero lo que te decía Está muy bien Es que tirando A mi me gusta mucho Lucubrar Viendo la trilogía original Y diciendo Esto saldrá Esto no Es decir Igual que va a salir Kessel Porque el planeta Kessel Va a salir Sí o sí Los Parsecs La carrera de los 12 Parsecs De hecho había En alguno de los Legos Se menciona también Personajes de Kessel Y tal Será uno de los planetas Junto con Corellia Pero claro Kessel sale Porque ya se mencionaba Las minas de Kessel Decía C3PO Nos enviarán A las minas de Kessel O quien sabe Lo que nos harán Y luego también La carrera esta famosa De Kessel De la que hablaba Han Solo Pero aparte de eso Aparte de eso En el retorno del Jedi Lando Cuando le ponen Al mando De la batalla Es uno de los líderes De la batalla Sobre Endor Le dice Lando A Han Solo Alguien debe haberle contado Debe haberles contado Mis proezas En la batalla De Kanan Y menciona esta batalla Es verdad Entonces Yo me pregunto A lo mejor Esa escaramuza Bueno es verdad Que es una escaramuza No tanto una batalla Pero a lo mejor Veremos esa batalla En Han Solo Sí aprovechan el detalle Lo cogen Y aprovechan Es verdad que tampoco Yo tampoco creo Que haya que comprimir Ahora todo En una sola peli Los personajes Tienen más vida Y no hace falta Ponerlo todo Pero oye Si concuerda con el guion Y va bien con la historia Y de repente encaja Sí 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 Estaría También es un buen matiz Sí esto no se me había ocurrido A mí no me acordaba Pero claro Es que hay infinidad de detalles Claro Si te paras a mirarlo Es que tienes infinidad de detalles Y luego Se llama el actor Donald Glover Donald Glover Sí Donald Glover Lo tengo aquí Y este Además me gusta mucho Porque Solo esos dos Bueno Ahora en el trailer Se ven más de un plano Pero en esos planitos En los que sale Tiene ahí una miradilla Tiene una expresión Como de muy pícara Muy inteligente Sí sí Muy algo Han Solo Muy lo que hablábamos De sinvergüenza De eso De la calle Es la trama O sea Si eso si lo ponen Todos lo vamos a comprar Porque es lo que estamos esperando Claro Y no solo O sea No es solo que nos den lo que queremos Sino que de verdad Está muy bien O sea Esa faceta nos ha explotado Mucho de Star Wars Siempre ha sido algo Que se ha tocado Pero no ha sido el centro Y eso molaría Era Han Solo siempre Quien era el pícaro Y demás Tiene nada que ver Casi a Nandor Es más trágico Es un tío más oscuro Más atormentado Han Solo pues tiene ese desenfado De pues a pesar de todo Lo que a él le habrá pasado Pues al final Él tira para adelante Y se mete con el Kanji Club Como vimos en el despertar De la fuerza En la 7 O con Java de Hat Esa es otra también Había quien decía Saldrá Java Hombre Yo voy a lo de antes No hace falta de repente Comprimir todo lo que tenga que ver Con Han Solo En una misma peli No Hombre pero a Java A Java a mí por ejemplo Si me gustaría ver A mí es que Java me flipa O sea a mí lo que son los Hats El diseño de Java Y por supuesto El Java original No el pegote Que luego pusieron En la remasterizada Que no hay quien se lo trague Pero volver a ver a Java Y claro Tú podrías decir Pues a lo mejor en esta peli También vemos Como contrae una deuda con Java A mí me parece que Está demasiado lejos en el tiempo Como para que ya te lo cuenten Tan pronto Pero coño El tío es un camorrista Que se ha tenido que formar Tiene que salir ahí O que por lo menos lo mencionen En plan Ten cuidado Que este es territorio de Java De Java O de los Hats Que a lo mejor no Java en sí Pero sí como que el tío Tiene relación ya con los Hats Eso molaría mucho Porque los Hats Había unos episodios De Star Wars Rebels Creo recordar Que bueno Es animación No es lo mismo Pero que se veían los Hats Y exploraban un poco Lo de los Hats Y a mí la verdad Que me hacía mucha gracia Me parecía muy Muy chulo Otro personaje Que también se habla Boba Fett Porque parece que no puedes Hablar de Han Solo Sin hablar de Boba Fett Que es su archienemigo De alguna manera ¿No? Bueno Y en la competencia además también Todo ese mundo De los cazarrecompensas ¿No? Un poco como Esta Bosch Que es ese Trandoshiano Que es una especie de reptil Que además los Trandoshianos Y los Gukis Son enemigos naturales Por lo menos En el universo expandido Entonces Las historias estas Que hablaban de que Chewbacca Era rescatado por Han Solo También los situaban Como que eran los Trandoshianos Los que iban al planeta Los que iban al planeta De los Gukis Casi a esclavizar a los Gukis Y venderlos al Imperio Entonces Este mundo De los cazarrecompensas Que medio vemos En el Imperio Contraataca Que están Varios cazarrecompensas Allí Bueno Dengar IG-88 Son varios Que están ahí Solo en una secuencia Pero que luego Han desarrollado Sus propias historias Como casi todo en Star Wars Pues todo ese mundillo Me flipa Si sale Boba Fett Lo van a meter en el tráiler Seguro O por lo menos Van a meter un guiño Como hicieron con Darth Vader En la de Rogue One Que no sale Algún guiño Tienen que meter Hombre O sea Si no sale en el tráiler Para mi seguro Que no sale Boba Fett Y yo apuesto Porque creo que no va a salir Creo Yo te digo una cosa Yo por mi que no salga Quiero decir A mi me encanta Boba Fett Como a la mayoría Yo creo de la gente Visualmente es espectacular Es verdad que el personaje Dramáticamente Digamos la historia Pues tiene una función Y hasta Tampoco hay que sacarle más Pero yo si Si más adelante quieren hacer Una peli de Boba Fett Pues que la hagan Pero en esta Meter a Boba Fett Me parecería quizá Un poco Un poco forzado Luego Hablando también de conceptos Chulos y demás Porque claro Star Wars es reinventar Otra vez el mundo real Pero en clave De esa fantasía espacial Entonces está guay Cuando de repente Alguien dice Oye Pues como sería un hotel En Star Wars Oye Como sería la ópera En Star Wars Episodio 3 O como sería un casino En Star Wars Episodio 8 Aparte de que aquí Parece que tendremos Tema industrial Minero De pues eso Que es el Corellia Ese tren de carga Que parece Aparece por ahí Y demás Aparte de eso La El concepto de Esta especie de sala Que hay varias fotos De making of Y ya por fin sale en el trailer Es una sala Como de alguien rico Como de un coleccionista Si Que sale bailando Que sale Una chica que va dorada Y tal Exacto Y hay como Pero sobre todo En el trailer No tanto Pero las fotos de rodaje Hay un montón de bichos Que ahí es cuando En una de las fotos Alguien decía Mira esto tiene la forma Del casco de Boa Fett Que yo creo que Si que se montaban ahí La película Pero igual si No lo sé Pero a mi ese sitio Yo creo que puede ser O del Tobias Beckett este O de Lando Carl Rissian Porque es muy de Lando Tiene pinta de Lando Es lo que te iba a decir Es muy de Lando Y por como va vestido Y como le caracteriza En esta peli Es como la analogía Del típico De la típica estrella A día de hoy Que tiene así Como muy estentosa Tiene pinta de Lando En mi opinión Tiene pinta de Lando Un Hugh Hefner Ahí rodeado de Twi'lex Con coleccionismo Y claro Ese concepto de cazador O cazador furtivo O coleccionista O las dos cosas O sea Es otro concepto chulo También Se mueve O sea la película Se mueve en esas áreas De personajes mafiosos O con costumbres extrañas O con vanías O con mucha pasta Y estamos en ese Un poco como Narcos Narcos espacial Yo Narcos no lo he visto Entonces no puedo decir Bueno Pero sabes un poco Sí, sí, sé un poco de qué va De tráfico De tal Pues lo que hablábamos Justo al principio O sea Moverse por esas frecuencias De moralidad De bajos fondos Y tal Si es que pensándolo Ahora después de hablar Todo esto O sea la película Realmente no tiene difícil El que sea una buena película En mi opinión No lo tiene No lo tiene Para nada difícil O sea tienes Para nada Una base brutal Una base sobre La que además puedes construir Sin necesidad de machacarte La cabeza Con cosas súper No sé Súper elaboradas Y va a quedar Y va a quedar muy bien Es que no va a quedar Correcta No, no Va a quedar muy bien Va a quedar divertida Llamativa Que aprovechen eso Totalmente Que no se líen A querer sacar Cosas súper nuevas No, no, no Planteame esta idea Tal cual se ha visto En el tráiler Con esa sala guay Con el baile Planteame las carreras Estas que hemos dicho Que son como rollo De a todo gas Y va a quedar bien Dale un poquito De seriedad a eso Un poquito Total Ya tienes una buena película Es que ya la tienes A ver Sé que no es fácil Rodar una película Ni crearla Pero que no lo veo Especialmente difícil Creo que Rogue One Era mucho más complicado Que esto En mi opinión Totalmente de acuerdo Muchísimo más complicado Y si salió Si salió así de bien Rogue One Con esto puedes hacer Barbaridades O sea Y una película súper buena Y súper entretenida Además No solo para la gente Que nos gusta a lo mejor El Star Wars más serio Sino una película Que va a gustar Al espectador familiar Y al espectador medio Ahí está la clave A mi lo que me encanta Cuando de repente Una amiga Que jamás ha visto Star Wars Va a ver Rogue One Y dice Pero es que me ha encantado Si es que yo pensé Que esto era una cosa Más infantil O más Más ñoña Y no Me ha gustado Porque tiene profundidad Tiene peso Tiene drama No se trata de hacer Oye De hacer lo que el viento Se llevó Pero hacer el padrino Es un poco Quiero decir Estar en esa frecuencia Salvando las distancias Son películas diferentes Pero quiero decir No, no Pero contar una historia Contar una historia Y contarla bien Y que no sea una Y que no sea efectismo solo Yo estoy de acuerdo Y esta película Lo tiene perfecto Para contar con las Cuotas de efectismo Por así decirlo Que exige Disney Entiéndeme Lo que hemos hablado Del cambio del cine En ese aspecto Sí, de espectacularidad A ver Lógicamente es una película De Star Wars Tiene que haber acción Tiene que haber espectacularidad Tiene que haber bichos nuevos Tienen que vender muñecos Tiene que Por supuesto Pero en Rogue One Todo eso se cumple En Rogue One Y se hace muy bien Y se hace perfecto Y es lo que dice Estoy totalmente de acuerdo Rogue One Tenía menos material Del que tirar Aquí es que Es que está contada Ya esa historia En la mente De todo fan de Star Wars Porque ha picoteado De aquí y de allá Ya hay un poco Trazada la línea De Han Solo Sí, sí, sí Y además es mucho más difícil Lo que había que hacer en Rogue One No solo en cuanto Que había menos montaje Sino el hecho De que todo quedara bien Todo quedara atado Aquí puedes hacer Lo que te dé la gana Puedes poner a Han Solo Que la lía pardísima Y luego se arrepiente Y estamos hablando De muchas cosas Y es verdad Que hay muchos detalles Colaterales y demás Pero aquí la clave De todo también Es precisamente Han Solo O sea Si el personaje de Han Solo Está bien escrito Si sus diálogos están bien Y a mí por lo que veo En el tráiler Me encanta Me encanta que el tráiler Le diga lo de Akira Y que soy Y todos Todos en la cabeza Decimos Un sinvergüenza Porque es así Es que es así Es un sinvergüenza Y claro Hay tanto de lo que sacar Porque luego además Tienes las manías De Han El tengo un mal presentimiento Que es una cosa Que la gente Nos creemos a veces Que es cosa de los Jedi Y tal Y no Es Han realmente El que más lo dice O quien el primero Que lo dice Y eso se refleja muy bien A mí eso me gustó mucho En la 7 Que tendrá sus cosillas Pero a mí en la 7 Sí que me gustó mucho Ese Han Que lo hacen como Más graciosillo Y tal Pero yo creo que está bien O sea Se ha hecho mayor Ya está Pues eso Desfasado Y hasta él lo sabe Yo creo que él es consciente De que está un poco desfasado Que es lo que sale un poco En la 7 Es que tiene mucho material Es que es eso Y luego también El rasgo de Han Solo Con C3PO De no me digas Las posibilidades De que hay O sea Las probabilidades Aquí yo Me encanta el riesgo Y soy Es lo que Yo vivo en el riesgo A mí no me digas De posibilidades Claro, claro, claro Estoy siempre pendiendo De un hilo Y me gusta vivir Pendiendo de un hilo Que el trailer Tiene como una especie De epílogo Después de Toma acción Por si lo dudabas Esto va a estar lleno de acción A mí que Yo qué sé El pulpo gigante Eso me da más igual Pero Lo que él hace Que es decir No, estamos a salvo Y estamos bien Y demás Eso es muy Han también No os preocupéis Estamos bien Y de repente Sucede un problema También es muy interesante Ver el primer amor Bueno, no será primero Pero el amor anterior Tampoco seguro Que ha habido otros De por medio De Han Solo Con esta tal Kira Seguramente será Mucho más adolescente Mucho más O sea, más gamberro Aún que con Leia Sí, sí, sí Totalmente Exacto Más volátil O sea Sí, sí Pero está muy chulo También el personaje de ella Lo que sale del personaje de ella Yo lo veo Que tira más a ingenua No nos han puesto A una Kira en el trailer Que sea una tía muy matona Hay un momento Que sale incluso Con una especie De capa roja Con un poco como que Bueno Como que rollo Leia Es una tía muy Que debe tener Una posición Muy buena Algo así No se sabe Porque luego está con él El Spiderman Ahí está un poco descolocado ¿No? El tema Pero sí que Bueno Sí que no parece Que hayan querido resaltar Que sea una tía Muy dura Y demás Pero yo creo que sí que tendrá Será un personaje Con mucha consistencia Mucha personalidad Y seguramente No quieran Sencillamente Poner a A un personaje complementario Yo creo que La Khaleesi De Han Solo Claro Yo creo que probablemente A mí me huele A que al final Ella se la jugará a él O ella de alguna forma Le romperá El corazón Sí, 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 sí No, no, pero me gusta Sí, sí, sí Yo creo que a Han Solo Hay que darle heridas A Han Solo hay que darle Un pasado Hay que darle heriditas Emocionales Sí, sí, un pasado chungo Un pasado frustrante Un pasado que le haga ser Exacto Ese tío que le Que es como Cuando tú vas Yo he ido Y he venido mil veces Y me las han hecho todas Exacto Exacto Han Solo Aquí será un chulillo Pero son un chulillo Que todavía no se ha llevado Muchos palos Sí, sí, un chulillo Que es un sobrado Pero porque no ha visto Lo que hay De hecho tío A mí me encantaría Que eso Ya locurando Pero montando la peli Ahora a raíz De lo que estamos diciendo Me encantaría Que se viese realmente Que pase algo así Que Kira por ejemplo Le pueda hacer daño Y que lo veamos a él Que veamos realmente Como si viésemos la cara Y vemos que algo hace crack Dentro de él Sí, sí, sí O sea Yo creo que si Que se hiciera el chulo Pero que no se lo cree ni él Que por dentro está destrozado Pero él sigue con su faceta De sinvergüenza Tal Sí, que luego se repone Y acaba la película Siendo el El sinvergüenza Que conocemos Me has pegado el hype Me has pegado el hype Ahora estás ya Bueno Pero es que claro Pero es que Me acuerdo de las películas Que montaba yo Con Star Wars 8 Y todo esto Que también en mi cabeza Era muy bonito Y me hace así De repente Pero mira Y hace así Y hace plom Yo acerté con Rogue One Sí, sí Hablamos los días antes Y me acuerdo que Que te grabé un vídeo Que al final lo subimos De este estilo Que dijimos ¿Qué cosas queremos ver en Rogue One? Sí Y me acuerdo que Todas las que dijimos Absolutamente Yo dije Muerte Seriedad Aquí ha pasado muchas cosas chungas Para conseguir ese mapa tal Claro Todo fue tal cual Y aún así nos sorprendió O sea No fue Espero esto y me han dado lo que quería No, me han dado lo que quería Pero me han dado de una manera distinta Y ha sido brutal Por una parte sorprendió Y es verdad que por otra No me sorprendió Porque ya me esperaba cosas Pero, pero Y aquí es el pero este Tengo que enmarcarlo Y ponerlo tamaño Destructor O sea Tamaño súper destructor Y en inglés Para que lo entiendan Los de Lucasfilm Es como No pasa nada Quiero decir Es lo que yo decía De Los últimos Jedi Ryan Johnson No me tienes que sorprender Constantemente A lo mejor hay cosas Que puedo verlas venir Y me gustarán igual Pero es complicado Escribir a un personaje Que ya existe Que ya es tan icónico Y escribirlo Lo que hay antes Es decir Es difícil escribir El cómo se forja Un personaje Entonces Yo creo que Lauren Kasdan Que es el Lauren Kasdan Que es el guionista Yo quiero confiar en Kasdan Lo que pasa que este Los guionistas luego Como reciben Las necesidades Y las exigencias De los productores Pues ya uno Ya no es Ya nada te lo puede asegurar Que vaya a ser Una buena historia Si creo Que harán un buen personaje Y si Han solo Es un buen personaje La trama Las cosas que ocurran Podrán gustar menos Gustar más O lo que sea Pero Creo que la película Que aunque esté vivo Han Con que esté vivo Han Y pongas dos cosas Tienes la película El ver el icon Con ese aspecto distinto Con su Con su pintura Blanca y azul Original La antena Es diferente Según hemos visto En Lego Entonces eso Eso está guay Porque es una cosa Que han introducido ahora Que parece ser Que en cada época El halcón va cambiando De antena Porque vete tú a saber Cómo se les cacharra esta vez Pero eso está muy bien Es divertido Ese tipo de detallitos Son chulos Y entonces O sea que en cada época El halcón sea de una manera Eso está muy bien Y bueno Es lo que decía Ver el halcón En manos de Lando Que empiece la película Y que la primera vez Que veamos el halcón No sea el halcón Como lo conocemos Sino otra cosa distinta Y Dal Pues también el halcón Es un personaje más Al final Y entonces Pues bueno Ahí Yo creo que hay Yo me acuerdo En Star Wars 7 La primera vez Que el cine se levantó Y aplaudió de la leche Con el halcón El halcón Que estás viendo Una puñetera nave Que no es un personaje Pero está tan bien hecha Y tan bien contada Que te levantas Y aplaudes en el cine Porque es el halcón Y a mí me encantó Estaba muy bien presentada Quiero decir El cómo está el halcón Ahí no lo sabemos Y a ver si algún día Lo sabemos Porque quién sabe Pero a mí sí me gustó Que revientan otra nave Y entonces giran Y dice Esta chatarrata Y te ponen Que además Luego cuando la revisionas Te das cuenta Que hay como un plano En el que giras la cámara Y se ve una décima de segundo Y no te fijas Es la película La primera vez que la ves Pero es cachondo Es un detalle Muy chulo Además el halcón Siendo ahí Una chatarra aparcada Como lo glorioso Está ahí aparcado En un lleno de polvo Es brutal O sea yo Para mí Para mí también Hay dos cosas clave Que tienen que narrarse Muy bien en esta película Que es una El halcón Es decir Todo lo referente a Han Su relación con el halcón Tiene que ser como Una historia de amor Casi ¿Vale? O sea como Han llegar Y acariciar los mandos Y decir Vas a ser mía Y frotarse la cara Yo creo que eso me gustaría Eso me gustaría A lo mejor te han exagerado Pero sí Y luego Por supuesto Chewbacca A ver A ver como Hacen eso El inicio De la deuda de vida Todo esto con Chewie Yo creo que al final La sensación va a ser De que vas a una peli correcta Buena Pero que no va a ser Como Rogue One Es mi Después de todo lo que hemos hablado Y con tal Es lo que lanzo Ojalá me equivoque Y no sea solo una película correcta Sino que además Digamos Coño Que guay Han saco cosas nuevas Pero yo La sensación que tengo Ahora que hemos hablado Todo esto y tal Y viendo el tema De que se cambian los directores Y tal Yo creo que al final Va a ser Salvado Empezó como una peli Como salvado Va a ser una peli salvada Como Sí, justo Como una peli Que va a ser muy correcta Que va a estar muy bien Que se va a recordar bien Pero que no va a ser ahí Un Rogue One Que de verdad sacó Ese Ese Star Wars Ojalá me equivoque Ojalá me equivoque Y me pegue un castañazo Y sea el pepino de película Ojalá Me tengo la sensación De que vas a ser una de esas pelis Que luego vas a querer ver Muchas veces Aunque no haya un Creo que O sea Creo que esta peli No puede tener un nivel De De epicidad O como quieras Bueno No puede ser tan épica Como Rogue One O sea Rogue One Sobre todo Ya el tercer acto de la película Con esa batalla de Scarif Con esa banda sonora espectacular Y demás Es muy épica O sea Es muy épico El sacrificio La batalla final Cómo acaban los personajes La intervención de Darth Vader Todo eso es muy épico Porque realmente En la historia Está sucediendo algo Muy importante Para toda la galaxia Entonces Si es lo que condiciona Todo el resto De los tres episodios Por eso Entonces El nivel de importancia De los eventos Que ocurren al final De Rogue One Son tan elevados Que es muy épico Y está súper bien resuelto En Han Solo Opino como tú En que No va a poder ser Tan épico O no va a poder ser Tan elevado Porque Creo que los eventos Que se van a narrar No van a ser tan determinantes Y que Además El propio personaje De Han Solo O sea Yo creo que Se puede Pero creo que Es más complicado Hacer algo épico Con un personaje Que es un granuja Un contrabandista Es decir No significa que sea negativo No tiene por qué Ser equipo algo Para que sea bueno Pero el propio Han Solo El propio Han Solo Desenfada las cosas El propio Han Solo Es un personaje Que te baja las cosas A la tierra Y no se va A cosas muy épicas Entonces yo creo Que si tiene que haber Algo Más elevado Más emocionalmente Más grandioso Más magnánimo Tiene que ver Con las emociones De Han Solo Y tiene que ver Y tiene que ver Con lo que hemos dicho antes Que es A mí No me puedes dar Un subidón Como el de Rogue One Por todo esto que acabo de decir Pero sí que lo que puedes hacerme Es darme un subidón Viendo a Han Solo Que de repente Algo dentro de él Hace Y dices Joder Aquí ha dado un gran paso A convertirse en el Han Solo Que conocemos Y Ahora sé Cosas del pasado de Han Solo Que enriquecen mucho más El personaje O sea Eso Madre mía El nivel de Epicidad en Rogue One Tiene que ver Con los Con los acontecimientos externos El nivel de epicidad O de grandiosidad En Han Solo Tiene que tener que ver Indudablemente Con los sucesos internos De un personaje Me parece clarísimo esto Si esto lo han entendido Y lo respetan Y no me ponen de repente Que el Imperio Tiene otra superarma por ahí Justo Justo ¿No entienden eso? Yo Me acaba de entrar Te lo iba a decir O sea Me estaba entrando a mí Todo el miedo Todo el miedo De decir Veo que entro en la sala Y ya la primera escena Es el típico gag Fácil Y es todo como todo Ya preparado De que tienen que hacer Una misión y tal En fe Iremos Que miedo Iremos Iremos Yo iré de Han Solo Yo estoy Yo estoy por hacérmelo Porque sé que es fácil Tú de Chewbacca Que te dejas los pelos así La barba Como te los tenías Ya no Pero hacías un buen choc Espera Quiero hacer una cosa Que he pensado antes Y es que No puedo dejar esto Sin hacerla Espera Un momento Voy a reproducir Una escena Del spot de televisión A ver que va a hacer Atentos todos Cha cha chan chan Cha chan chan A ver Va tú verás Ha quedado chula Reproducción de un plano Podríamos hacer Nuestra propia peli De Star Wars De hecho lo vamos a hacer Bueno y así para Cerrando Yo creo que podríamos cerrar A ver Diciendo Que se te ocurre Lo que esperamos O sea tres cosas Que nos gustaría ver Y tres que no ¿Te parece? Venga así de repente Va Así Empieza tú Empiezo yo Vale pues tres cosas Que quiero ver Yo quiero ver Lo que has dicho Te lo voy a quitar Y seguramente tú lo repitas Pero repítelo sin problema Lo que has dicho tú El hecho de ver A un Han Solo Que se da El primer gran palo Que le hace Le hace ser ese Ese Han ¿No? Yo creo que eso sería Muy clave Y que es Y que A lo mejor no estaría A la altura Sí Sí Pero que no estaría A la altura De esa piscina de Rogue One Pero que sería igual De épico Macho Sería el de Coño Aquí empieza El camino De este héroe Segundo Quiero ver Aunque sea una película Que sabemos que la hace Disney Y todo Y no te pido aquí Ver muertes Ni que me hagas un dramón Pero quiero ver Un pelín de seriedad Un pelín de seriedad En cuanto que haya cosas Muy maduras En algunos puntos No tiene por qué ser En toda la película Pero que haya algo maduro Por favor Eso también lo pido Un humor Adulto un poco Un humor Que no sea de chiste fácil De una escena Sino Que aprovechen ese Sinvergüenza Y que no sea un humor De una escena Sino que Que te puedas reír Del personaje Todas las escenas Porque tiene un tipo De personalidad Graciosa No sé si me entiendes No sé si me entiendes Lo que te quiero decir O sea que no sea un humor Fácil De un gag Y tal No coño Aprovecha que puedes hacer Mucho humor Con este personaje Un humor además Muy bueno Y sácalo Esprímelo Un Han Solo Bien construido Y para mí pasa por tres cosas Primera Empezando por la última tuya El sentido del humor El sentido del humor Pícaro Ácido Con sus toques Para los adultos Pues como en el Imperio Contraataca Lo siento Pero no tenemos tiempo Para nada más Han dispara primero Vale O sea Con esto que quiere decir Han Schoen Lo he visto antes De empezar a grabar No sé por qué Lo he visto La escena de la cantina original A Han lo hemos A Han Han tiene un sentido moral Que es el que es Y ya está Han es un tío Que si tiene que disparar Dispara Nada de mierdas De lo políticamente correcto Por favor O sea Han es un tío duro Y Han es un tío Que si tiene que matar Mata Y ya está Vale Y lo tercero Pues esto que hablábamos Las heridas de Han Las heridas emocionales de Han Quiero ver a un Han Que sea diferente A lo mejor hay gente Que se queja Porque ve a un Han Que no es el Han De toda la vida Ya pues yo quiero ver A un Han Que no es el Han De toda la vida Porque todavía no lo es Pero quiero ver Cómo se encamina Hacia ahí Vale Quiero ver cómo Da sus primeros pasos A ser ese Han O te hablaría Pues sí Yo quiero ver destructores Y el Imperio Quiero ver Eso también Quiero ver el Imperio Por dentro O sea Quiero ver el Imperio Por dentro Cómo funciona El Imperio nunca cansa Exacto Justo Nunca cansa Por lo menos a mí Y luego De las tres cosas Que no quieres ver O que no te gustaría Bueno Ha quedado claro Lo del efectismo Ha quedado clarísimo Lo ha repetido Lo del efectismo Es una Luego lo segundo Y lo digo Con rotundidad Y sin ningún tipo de miedo No quiero ver chorradas Social justice warrior Ni moralismo Rollo la 8 O sea No 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 me parece bien Y no me parece bien Por muchas razones Y me da igual No quiero ver tonterías No quiero que me salga Un chihuacá vegano No quiero No sé No quiero tonterías No quiero tonterías De esas Que yo entiendo O sea Que no se ofenda nadie Pero es que no quiero No me pegan Star Wars No me pegan Star Wars Y me parece mal Y creo que Y si las vas a meter Construyelas bien No me las metas Volvemos al efectismo O sea Que no sean chorradas baratas Para mí la clave La clave está En cómo pongas esas cosas O sea Justo Los valores Lo que no puedes hacer Es lo de la 8 Lo que hacen de Vamos a salvar a los animales Pero estamos dejando tirados A unos críos Para mí eso es una Inconcluencia de la hostia Es decir Te ponen como La chorrada animalista Que no es una chorrada Vale El animalismo en sí Pero en la peli sí En la peli En la peli es una chorrada Me pones unos caballos galácticos Que es como Todo tiene consecuencias En esta peli desde el principio Es como que Coño Te ponen a ¿Cómo se me ha ido el nombre ahora? ¿Cómo se llama? El piloto Coño De J El Benicio del Toro No, no, no El piloto El coño Uno de los protas de la 8 Se me ha ido el nombre ¿Cómo se me ha podido decir? Pou Dameron Pou Dameron Pou Dameron Me pones que Pou Dameron hace Un acto como de valía Pero tiene una consecuencia Porque se ha cargado O sea Todos tus actos tienen consecuencias Y luego Salvamos a los animales Que me parece muy bien Y dejamos a los niños Tirados en el planeta Que yo no sé Cómo no se los cargan Eso está de puta madre Que yo no sé Cómo no se los cargan luego Porque han dejado escapar a Coño Les han traicionado Y son súper malos En teoría Los pintan como los malos Malísimos a los del planeta La alianza rebelde Tiene unos valores Preciosos De rebeldía contra la tiranía De libertad Y demás Y no está puesto Con palanca Y no está escrito En una pizarra Para que sea Entonces yo Totalmente de acuerdo O sea Todas las cosas Que no me gustan Que no nos gustan De Los últimos Jedi Por ejemplo Pues no queremos verlas Obviamente En Sí pero hacer Pero es que no es solo Algo que salga De Los últimos Jedi O sea Se meten muchas películas Entonces está lo del fetismo Y esto que yo lo titularía Como Si vas a poner un dilema Pónmelo moral No me lo pongas de cosas Que existen en la vida real Que ya están localizadas Y que están de moda O sea No me pongas temas de moda Si me vas a plantear Que está bien y que está mal Planteamelo como las originales Como un dilema moral No como un dilema Haciendo referencia A un tema que está de moda O a un lobby concreto Mira Eso Para mí eso destroza La película Es que la destroza Yo creo que hay que entender Que ese tipo de personaje pícaro Que lo hay tanto Con chicas Las Fem Fatal Como con chicos Que no sé si hay una palabra Pues el galán Pícaro Como sea Yo creo que ese estereotipo De personaje existe Y si se va a juzgar Estoy totalmente de acuerdo Si se va a juzgar Con las gafas morales De hoy en día Pues entonces Se apaga y vamos ¿No? Porque tantos personajes Pues el propio Indiana Jones Tampoco ¿No? Lo tengo aquí Que es La otra cara De Han Solo ¿No? De Harrison Ford Pues tampoco Podrías hacer nada con él ¿No? Hay personajes que son así Mujeriegos Y picaflores Y desenfadados Y que tienen poco respeto Por las cosas Por eso es un sinvergüenza Y por eso no es un caballero Honorable ¿No? Como quisieras Y ya por no meterme más en esto Que ya entramos en otro tema Sí porque No joder Pero nos hemos enganchado Ahí Pero el tema De que además En mi opinión El cine Creo que puede ser una herramienta Cualquier obra de arte Puede ser una herramienta Para reivindicar algo Aunque sean un parcialmente Hazlo bien Coño Aprovechalo Y hazlo bien Es que al que le estás Transmitiendo ese mensaje Al niño que pueda ver la película A una persona Que a lo mejor le afecta ese mensaje Le estás tratando como un imbécil Le estás tratando como un imbécil Le estás simplificando un mensaje No le estás explicando el por qué Es como esto está mal ¿Por qué? No me lo explicas Coño Si de verdad que es que está mal Explícamelo Porque si no lo que estás haciendo es Tratando de borrego Al que está viendo la película Y lo quieres O sea Presupones que ya viene Aborreguizado al cine Y le das lo que quiere Para que le guste Tío No No Si de verdad que es que ese mensaje Explícalo Totalmente Sí, sí Estoy totalmente de acuerdo Espero que en ese sentido Siga la estela de Rogue One Y te digo Yo con la trilogía original Habrá gente que a lo mejor Se lo tome a WhatsApp O piense que exagero Pero yo aprendí muchas cosas Aprendí Que Porque Mi mejor amigo Mi compañero de aventuras Sea un tío peludo De otro color De otra raza No pasa absolutamente nada Aprendí también Que la La princesa A la que vamos a rescatar Pues lo mismo Te coge el blaster Y toma ella los mandos también Porque Porque es una tía guerrera Y combativa Y en ningún momento Lo No sé Me chocó ni nada Sino que Igual que cuando Es que queda perfecto Es que te lo crees Es que no está metido Con calzador Ni en ningún mensaje Ni en ninguna óptica moral No tío Eso es verdadero Aprendí también Aprendí tanto que Quieren con los últimos Jedi Por ejemplo Dar tantos valores Pues es una cosa que aprendí Con la trilogía original Que no aprendo con los últimos Jedi Que no creo que los niños Aprendan con los últimos Jedi Y es que Para Para conseguir algo Hace falta tiempo y esfuerzo Yo cuando veo a Luke Skywalker A lo largo de una nueva esperanza Tratar de usar la fuerza Y fracasar Tratar de Parar esos láser De esta bolita de entrenamiento Sin conseguirlo Poniéndose un casco Y diciendo Pero no puedo ver Y demás O esas frases De Benkenovide Has dado el primer paso Hacia un mundo sin límites Todo eso a mí Que luego intentaba yo Mover la tasa del desayuno Con la fuerza Me daban a entender Y la comparación Ya que estamos en el mundo De nuestra infancia Y demás Yo también con Dragon Ball Cuando aprendí a Goku Hacer la onda vital Pues también le costaba Es decir Yo aprendí con Star Wars Que para conseguir un poder El poder del héroe Había que entrenarse Y estar mucho tiempo Mucho tiempo En Dragon Ball A veces estaban hasta demasiado Y sin embargo En los últimos Jedi O incluso en Despertar de la Fuerza Es Sota Caballo y Rey Te doy tres lecciones Y en tres lecciones Ya aprendes todo No hay frustraciones Pero es que no hay frustraciones No ni siquiera para el personaje Sino ni siquiera para el espectador El espectador no se frustra Porque se le dan todo esto O sea Es curioso O sea Es como una Es paradójico No es Ni el personaje se frustra Ni dejamos que se frustre Al espectador Que eso es al final Lo que yo creo que estás diciendo tú O sea La capacidad de que Para ganar en todo Para ser bueno O para ser Entiendeme No ganar en una competición No ganar en una competición Sino que para En la vida Para ser bueno en algo Tienes que aprender Que el que ha ganado Ha perdió Dos mil veces Para empezar a ganar El que ha ganado en un deporte El que ha ganado en cualquier cosa O el que ha sido muy bueno en algo Ha fracasado Mil veces Y no viene con todo aprendido Como Rey No sé si va por ahí Lo que quieres decir Esa capacidad de frustración Para mí es clave Y luego Oye Y ya cierro Y coméntame Y la tercera cosa simplemente Y ya tú coméntame lo que quieras Y hazme los comentarios que quieras Pues que me ha surgido Lo que he dicho O sea No quiero ver Cosas gratuitas Es un poco lo mismo Que el efectismo Pero no solo O sea Aunque no sean efectistas No quiero ver nada Que no tenga sentido O sea Puedes no explicarme Puedes no explicarme algo Que no pasa nada O sea No tienes que dármelo todo Súper explicado Y súper hilado Y aquí a montar un film Súper currado Pero no me hagas cosas gratuitas Que no tienen por qué ser efectistas Pero me refiero No te saques cosas de la vaina Ya creo que ya estamos Ya estamos un poco Ya ha quedado claro O sea Sí, sí, sí Ya está Yo por eso no voy a decir las cosas Porque yo creo que ya ha quedado claro Todo lo que no queremos ver Que es un poco conjunto De compendio de cosas Yo espero que haya gente por ahí Que lo vea como nosotros Y no estemos solos Sé que la hay Sé que estáis ahí Comentad Dadle a like Suscribiros Nunca pensé que diría estas cosas Como muy de youtuber Pero yo qué sé Vamos a decirlas Cinegear Pues estamos aquí Lo que queremos es Pues compartir nuestra pasión Y esta conversación Que podríamos tener Hermi y yo perfectamente Pues solo pues compartirla Y oye Si a alguien le ha gustado Y también opina parecido O lo que sea O quiere compartir también su opinión Y participar también de alguna forma Pues bienvenidos Y nos encanta hacer esto Y cómo no lo vamos a hacer Si disfrutamos con ello Y oye Y la verdad que lo espero Con ansia Yo también Yo ahora que hemos estado hablando también A lo mejor para pegarme un batacazo Te he subido ahí un poquito el leg Estabas muy hater Estaba muy hater Estaba muy hater Estaba muy hater Y a ver Y en parte sigo hater O sea es pensar En que en la primera escena Me meten una cosa rollo El Pou Dameron Y el General Hacks Y hace así El hype Hacen ¡PAM! Muchas gracias por estar con nosotros Y aquí estamos No nos vamos a mover Cineyear.com Hasta luego ¡Hasta luego!